Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Mientras más habla el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en torno a la situación de su hijo. Y bueno, tanto José Ramón, el hijo mayor, casado con Caroline Adams, la brasileira, que estuvo 15 años trabajando para petroleras en los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, curiosamente, meses antes de que se fueran a hacer las elecciones presidenciales en México, cuando se veía ya inminente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Caroline viene o llega a vivir a Monterrey acompañada de dos cercanos colaboradores muy conocedores de empresas del ramo petrolero. En Monterrey, según las investigaciones, se entrena, analizan la situación de cómo es más fácil llegar a manipular el negocio dentro del gobierno López Obradorista. Había una preocupación muy grande, que como López Obrador estaba llamando a cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, los petroleros también tenían miedo de que desmantelara la industria petrolera, petróleos mexicanos, la empresa de todos los mexicanos. Entonces, armaron muy bien este plan. Pero López Obrador afanosamente en un plan de defenderse, dice que su hijo trabaja en una empresa del ramo y ejerce la carrera de abogado. Pero en Estados Unidos, este programa se produce desde Atlanta, Georgia, y en Estados Unidos, pude confirmar con académicos de varias universidades, hay que sacar la licencia en el bar. El Georgia Bar Association, que es la organización de abogados del estado. Y cada estado tiene un grupo, una asociación, como lo quiera llamar, que son los profesionales del ramo. Y aunque usted tenga un título profesional de cualquier universidad del mundo, viene a Estados Unidos y lo primero que tiene que hacer es tomar un curso de revalidación en una universidad que tenga carrera para estudiar Derecho en cualquiera de las especialidades y que sea reconocida por el Georgia Bar. Una vez terminados todos estos cursos, y no le revalidan muchas materias, honestamente, porque uno tiene que pasar, me sucedió a mí, uno tiene que pasar el SAP, que es un examen de conocimientos generales. Entonces, aparte de ese, le hacen análisis psicométricos, le hacen el famoso TOEFL, que es el análisis de ver cuánta capacidad de inglés, cuánto rendimiento hay en el inglés de uno, en materia de comprensión, rendimiento en la construcción de frases, gramática, spelling, composición, etcétera. Y después de eso, lo aceptan a uno en la universidad. Y hay que chutarse en casi toda la carrera. Honestamente, yo estudié una carrera ya siendo licenciado en ciencias de la comunicación, graduado de la Universidad Regio Montana. Tengo posgraduados en el TEC de Monterrey. Nada me sirvió. Tuve que empezar de cero, básicamente. Y estudié tecnología, seguridad, ISS, seguridad de los networks. Y lo tuve que hacer prácticamente todo. Gracias a Dios me gradué. Y ya graduado, yo tuve que ir con las organizaciones competentes, así como hay en Georgia Bar, hay varias organizaciones en el ramo de la tecnología que le hacen a uno exámenes nuevamente, para que te den la certificación, que en México equivale a la cédula profesional. Si no tiene uno la certificación profesional de estas organizaciones, no puede uno ejercer la abogacía. Es más, no pueden permitir que se le llame un abogado, porque se significaría usurpación. Me pasó con un amigo venezolano, cirujano, y le digo, oye, pues eres doctor cirujano. Cállate Francisco, no lo menciones, porque incurriría yo en un delito, si saben que ando diciendo que soy cirujano, y pues, pobrecitos mis hermanos venezolanos, algunos se han puesto a ejercer la profesión sin tener todas esas certificaciones y licencias, y los han detenido y los han llevado ante la corte de justicia. Así es que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, porque vamos a ir por partes. Ayer le tocó a Caroline Adams una parte de su historia que se está investigando, ya por parte de la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos, por el Servicio de Rentas Internas, y por el Departamento del Tesoro. Por cierto, esta nota yo la mandé la semana pasada a la redacción de la revista donde colaboro, y pues, curiosamente, siempre nunca me la publicó. Mis respetos. Siempre no me ha publicado cuando publico cosas sobre el general Salvador Cienfuegos, y me lo dijeron. Es muy amigo de los propietarios, ok. Mis respetos. No hay punto de discusión. Y otras dos notas sobre el ejército tampoco salieron. Dije, bueno, ya no voy a perder mi tiempo. Ya no mando nada. Asunto arreglado. Tengo bastante trabajo en los medios donde trabajo y colaboro en los Estados Unidos. Entonces, les agradezco la oportunidad. Que Dios los bendiga. No voy a decir que haya sido censura. No voy a decir que hay manipulación. No voy a decir que están tapando o cubriéndole la espalda a alguien. Pero si no salieron las notas de Cienfuegos, detalles del Ejército y los detalles sobre esta investigación de Caroline Adams y José Ramón López Obrador, bueno, lo considero como un veto. Estoy vetado por siempre y la dejamos así. Un saludo. Pero el que no está vetado es un reportero de Telemundo que astutamente fue a buscar a los edificios donde se dice están las oficinas donde trabaja el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y Edgar Muñoz, un reconocido periodista que estuvo en Univision, que es originario del Paso, Texas, muy amigo de un ex colaborador de charlas de la noche, José Rede, porque juntos ellos empezaron en Univision en el Paso, Texas. Fueron un grupito de amigos y a todos, curiosamente, los conozco por alguna u otra forma. A José Rede por Fox Lab TV, donde trabajamos juntos, y Turner. A Armando Benítez, quien es el presidente de ESPN en español, un gran conocedor de la dirección de la producción de deportes en vivo. Nada menos, se codea con Hugo Sánchez y le mando un abrazo. Trabaja con otro gran amigo, John Sutcliffe, también del Paso, un americano muy mexicano y muy instruido. El mejor conocedor de fútbol, tenis, golf y básquetbol y fútbol americano. A John Sutcliffe le preguntas lo que quieres y te lo contesta. Él y Jesse Lozada hicieron un excelente trabajo de cobertura de la NBA en TNT. Yo trabajaba junto con ellos, yo les preparaba el material de ciertas cosas y ellos se dedicaban no solamente a traducir y a grabar, no. Ellos producían todo lo que era la crónica deportiva. Mis respetos. y pues varios amigos más que por ahí de repente se me pueden escapar los nombres, pero regresamos a la nota. Edgar Muñoz se dio a la inteligente tarea de ir a buscar al hijo de López Obrador y vean lo que le contestan. José Ramón López, el hijo del presidente de México, el lugar donde trabaja aquí en Houston. Me encuentro muy cerca del Mall Galería, que es muy famoso, y aquí en el domicilio 4400 de Pulse Parkway. Él da esta razón social en la suite número 2250. Fuimos hasta allá arriba, vimos que no aparece como razón social en esa oficina como Key Partners, sino como Vaquero Strategy. Sin embargo, muchas compañías sucede que a veces cambian de oficina y no le cambian de nombre. El punto es que afuera no dice ni en el directorio que aparezca esta empresa como Key Partners. El punto es que llegamos, preguntamos si existía la empresa como tal, no nos lo quisieron confirmar. Pasaron algunas personas de aspecto latinas por la parte de atrás, nos atendió un americano, y los notamos un poco nerviosos. Yo les dejé mi razón social, mi teléfono, como encontrarme, y al salir nos encontramos con una persona que me pareció hispana, y le pregunté, ¿tú trabajas aquí? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, yo soy Edgar Muñoz de Telemundo, y al momento de darle la mano, él también, pero cuando escuchó Telemundo, retiró la mano y se fue a meter. Le dije, oye, tú me acabas de decir que trabajas aquí. Y finalmente me dijo, no, es que vengo de visitante. Los vimos muy nerviosos, pero el punto es el siguiente, este, algo raro está pasando ahí dentro, están nerviosos, no quieren dar información, y reiterar que al parecer sí es una oficina que dirige un empresario o alguien, pero no sabemos si realmente corresponde al nombre de Key Partners. El periodista nos da a conocer que Edgar Muñoz está siguiendo el caso y que ya la prensa americana, tanto en español como en inglés, empiezan a escarbar el caso del hijo de López Obrador. ¿Por qué razón? Porque ya lo confirmé en ese reportaje que mandé a la revista siempre y que no me publicaron, que me lo censuraron. El hijo de Andrés Manuel López Obrador no tiene licencia de abogado. Parece ser extraoficialmente que ni cédula profesional tiene. Eso está pendiente de investigación en México. Número uno. Número dos. No tiene lo que le llaman un tax ID, un número de identificación de impuestos, porque como no es residente legal de los Estados Unidos, no puede tener número de seguro social, al menos que tenga un pariente que lo esté patrocinando. No existe. A López Obrador, perdón, dije López Obrador, López Obrador y Caroline Adams los ayudó el nieto, perdón, el cuñado o yerno de Donald Trump a conseguir un permiso de trabajo temporal. Son de esas visas temporales que cuando tienes 40 mil dólares en el banco y el inicio de organizar o la intención de hacer una empresa en los Estados Unidos, puedes tramitar ese tipo de visas. Y es ahí lo que hizo esta familia, pero hasta ahí está de acuerdo a los investigadores. No son residentes permanentes, no son residentes por 10 años, mucho menos han hecho petición de la ciudadanía, tuvieron un hijo ciudadano norteamericano que nació hace más de un año, dos años, pero curiosamente ese nieto les podría reclamar y darles la ciudadanía hasta que lo que es él cumpla la mayoría de edad. Cuando él cumpla la mayoría de edad, él puede pedir a sus padres y que sean ya residentes legales y luego ciudadanos americanos. Es un proceso. Número uno. Número dos. Si no pagaron impuestos, si no declararon esos regalos, son un conflicto de interés. Y como todos esos regalos fueron aportados por empresas que pertenecen a la industria petrolera de los Estados Unidos y forman parte de acuerdos internacionales, se están rompiendo varias leyes. No han querido darme los detalles porque todo está bajo investigación. Pero ¿qué pasaría de acuerdo a lo que investigué para esta revista, que no me publicaron? Es que si se comprueban las violaciones, José Ramón López Beltrán y Caroline Adams serán citados a declarar a una corte federal de los Estados Unidos. Primero por el Departamento de Rentas Internas Internas, el IRS. Luego por el Departamento del Tesoro. Si les encuentran delitos, son sujetos a deportación. Pero, como, y me da pena decirlo, como se les encontraron correlaciones con el abuelo del nieto, que es el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué pasa? El abuelo no puede reclamar la tutela del nieto para llevárselo a México. Automáticamente las autoridades de Estados Unidos toman la tutela del nieto presidencial y lo dejan en los Estados Unidos bajo órdenes federales. Por toda la situación que ha pasado, han sido en su mayoría violaciones a leyes federales. Y si se comprueban varios delitos, que es una lista innumerable, evasión de impuestos, conflicto de interés, sobornos, cohecho, etcétera, ellos son citados a purgar sus condenas. Reparar el daño, varios años posiblemente en prisión, luego de ello pasarían a una prisión de inmigración donde purgarían una sentencia de parte de un juez federal de inmigración. Y entonces sí, serían deportados a México o al país que lo señale. No sé, posiblemente Caroline quisiera irse a Brasil y ya no saber nada de esto. Y, posteriormente, si el niño todavía es menor de edad, podrían abrir un juicio para reclamar la tutela de su hijo. Pero en los Estados Unidos, los padres que rompen las leyes, según me decían los abogados, pierden gran parte de la patria potestad. Y tiene sentido. Precisamente eso lo hace la ley con intención de formalizar a que los padres sean responsables. Entonces, es muy triste, lamentablemente está sucediendo. Y todavía, la cereza del pastel es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pone más leña al fuego. Vamos a ver parte de lo que dijo. No me hace mucha gracia presentarlo, pero es para que se den cuenta de cómo el presidente, con total impunidad, está usando todo el aparato político, todo el aparato del músculo gubernamental, contra mexicanos, contra la corrupción, y contra el gran periodista Carlos Loret de Mola. Pero lo estamos denunciando porque todos somos Loret. Y aquí está la gran sorpresa. Cómo López Obrador se va con toda la fuerza del Estado nuevamente contra el periodista Carlos Loret de Mola. Bueno, sobre esto yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer el día de hoy, para que la Oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. A ver qué nos contesta. Envía esta carta. Y no es un asunto, como lo digo en el escrito personal, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría. Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder, político y económico, que obtienen muchísimo dinero. y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque sin escrúpulos morales y me lanzan a destruir a opositores. O a quiénes buscan cambios. que los jefes sienten que les afectan, les quitan privilegios. Esa prensa mercenaria debe de conocerse. en el escenario de la que tú pagas en los meses. No hay más de transparentar, saber cómo operan. Porque es una menuda, porque es un grupo que actúa con prepotencia y con corrupción. Porque todo ese dinero proviene, se origina en el erario. Es dinero del pueblo, es presupuesto público. Entonces, mandé esta carta ayer que dice Maestra Blanca Lilia, Lilla Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Presente. Como es de dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Florez de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos. Como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causadas por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista. Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento. En una democracia es legal y legítimo que exista oposición y el derecho al disenso y a la libre expresión deben ser garantizados. Sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores. México no debe ser país de unos cuantos ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías. En consecuencia, como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad Manuel López Obrador está muy equivocado. ¿Cómo se nota que no ejerció el litigio? No ejerció el hecho de formular una denuncia porque en primer lugar la denuncia se establece bajo ciertos parámetros solicitando se investigue a quienes resulten responsables y esos posibles responsables o que resulten responsables de tales cargos pero el presidente no está facultado para decir que son malhechores que son corruptos que son esto que son lo otro no puede yo soy licenciado en comunicaciones pero cubrí mucho en México noticias en la nota policíaca en los juzgados municipales que los hay estatales y de distrito que son los federales y el proceso va por pasos se pone la la denuncia para que un agente del ministerio público investigador o el representante de investigación financiera haga la apertura de una carpeta de investigación sustentada en denuncias y él dice se contradice fíjense bien él dice que recibió denuncias anónimas y al final donde paró el video dice que si no lo atienden él quiere como ciudadano denunciar y mostrar facturas de ingresos del señor Loret de Mola que seguramente las manipula o las obtuvo por ahí porque pues los periodistas trabajamos los medios de comunicación venden espacio publicitario venden propaganda política cuando existen las campañas eso es algo normal y no es un delito el INE les aprueba dineros para que promocionen sus candidaturas eso no tiene nada en que infringir la ley entonces el presidente vean como está jugando y no entiende lo que habla y lo único que está haciendo es empantanarse más y más y más a grado tal de que las casonas de José Ramón López Beltrán y Caroline Adams una prestada pero que supuestamente pagaba una renta de seis mil dólares al mes vivió ahí más de dos años échele número más de ciento ochenta mil doscientos mil dólares más los gastos de mantenimiento agua luz teléfono limpieza como logró acabando de tener un bebé bueno me avisaron que también se investiga en la Secretaría de Relaciones Exteriores como contrataron personas locales o sea el consulado tiene aprobados partidas internas locales para contratar empresas o contratar personal que se haga cargo de ciertas funciones a los consules les dan el ochenta por ciento para pagar su renta les dan gastos de relaciones públicas les dan gastos de prensa y todos son confidenciales y manejados en una caja chica no le tienen que rendir cuentas a nadie dentro de esos gastos ah y la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que más ingresos gana porque a diario facturan imagínense seiscientos documentos diarios por cincuenta consulados échele número el documento más barato le cuesta treinta cuarenta dólares el más caro el pasaporte de diez años más de ciento veinte dólares es bastante dinero claro hay gastos de operación pero el consulado aparte tiene organizaciones non profit sin afán de lucro y reciben donaciones de organizaciones educativas claro ellos también dan reciben ayuda de organizaciones de salud ferias de salud reciben aportaciones de una infinidad de organizaciones y hay cónsules que si los trabajan que si los hacen llegar a la gente porque hay mucha necesidad entre la comunidad migrante no todos son corruptos curiosamente se las pongo así el cónsul que es de carrera o el funcionario que es de carrera no es corrupto los corruptos son los que llegan ahí agregados que fue periodista bueno lo contratan para taparle la boca que fue amigo de José Ramón o Juan Ramón Andrés Manuel quien sea de los hijos de López Obrador lo contratan para taparle la boca siempre hay una cadena de situaciones en las que la gente pues se da cuenta por donde viene cada cosa y realmente es mucho muy triste ver como dejaron en el gobierno de López Obrador que la Secretaría de Relaciones Exteriores se convirtiera en el instrumento de caprichos del padre y los hijos porque eso es lo que han hecho de la Secretaría y a todos los empleados locales gran mayoría de ellos con estudios en diplomacia en relaciones internacionales los están despidiendo porque nunca les dieron la plaza pero a los amigos del presidente con un nombramiento basta y sobra para que los manden de cónsules con todos esos beneficios sucedió en Uruguay en Uruguay había un excelente ministro embajador de carrera con muchos años en el servicio gran amigo mío no menciono su nombre pero le mandaron un amigo de López y se da vida cuerpo de rey y así pasó en España pasó con todos los que anunciaron y pues es muy triste realmente y por ejemplo la cosa más reciente es en el consulado de Calgary en Canadá donde el hijo de López mandó mandó a un gran amigo para que se encargara de ser básicamente el consul no habla inglés no tiene carrera diplomática con perdón de ustedes no sabe un carambas de diplomacia ah pero bueno aquí se los pongo ahí lo tienen y la denuncia la hace León Cruz Evang que dice más impresionante es tener un consul en Canadá que no tiene título ni habla inglés solo porque es amigo de José Ramón López Beltrán y le calla la boca al canciller Marcelo Ebrard pero si creen que este escándalo está parando o se está minimizando no ahí les va la cereza del pastel permítanme les voy a poner una historia para que la escuchen directamente el presidente de Honduras que acaba de salir hace un tiempo no muy no hace mucho estaba metido hasta las manitas con el narco corrupción asesinato bueno ya hace unas horas las autoridades lo detuvieron y ya la DEA va por él para ponerlo en una corte federal de los Estados Unidos a que rinda cuentas disfrute la historia porque esta es la crónica de un corrupto anunciado junto con toda su familia vean directamente no se los digo yo directamente de las noticias también de Telemundo regresamos a Estados Unidos y es que dos abogados del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para quien Estados Unidos pidió el lunes su captura y posterior extradición negaron que haya una orden de este tipo contra su cliente y menos de tres semanas después de que Hernández dejara el cargo las fuerzas de seguridad rodearon su casa Martín Berlán está aquí con todos los detalles Martín cuéntanos lo último por favor qué tal muy buenos días bueno hay que recordar que el hermano de Juan Orlando Hernández ya purga una condena en Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero y el expresidente siempre se deslindó de toda relación turbia pero esta mañana se convocó a una reunión urgente de la Suprema Corte de Honduras para elegir a un juez que considere la petición estadounidense un grupo de agentes rodearon las inmediaciones de la vivienda del expresidente en Tegucigalpa en donde estuvieron sus abogados hasta altas horas de la noche y mientras tanto es entendido pues que no existe ninguna orden de captura o de restricción en contra de la persona que se dice se reclama catalogaron a las autoridades como injustas y adujeron que se trataba de un atropello y que la Secretaría de Seguridad estaba violentando el Estado de Derecho queriendo ejecutar una orden de captura estas fotografías con sus perros en su residencia de Tegucigalpa fueron compartidas el fin de semana por Juan Orlando Hernández ante los rumores de que hubiera huido del país él terminó su mandato el 27 de enero día en que fue juramentado como representante de Honduras ante el Parlamento centroamericano y obtuvo inmunidad por lo que sus detractores ven solo en los fiscales federales de Nueva York la posibilidad de que Hernández se enfrentara a la justicia al dejar el puesto Serían lógicamente un atropello de derechos humanos y sobre todo estarían dejando principios constitucionales totalmente inobservados en este proceso ya en el punto que se ve que el presidente de Honduras cuando me está jugando en una corte que se va a dar ya cargos de narcotráfico de acuerdo en una nota que me acaba de llegar hace unos momentos ya fue detenido oficialmente y se lo están haciendo todos los cargos que el diario de reforma lo indica de esta manera haciendo hincapié en que la detención fue justa ya que ya hay un juez que lo está pidiendo y básicamente el hecho de que Estados Unidos esté reclamando la extradición del expresidente hondureño para llevarlo a cumplir legalmente a una corte de la ley de reducción narcotráfico y los que no resulten que posiblemente la lista sea muy larga pues con todo respeto yo no interrace a nadie pero esto me prende las alarmas y me me da a entender que es un aviso muy grande de parte de Estados Unidos quien lleva la cabeza de este funcionario y pero de la noche llevó hace poco tiempo estábamos grabando el programa me interrumpí y lo de los primeros puntos tenemos que se va a ver 15 el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue arrestado tras orden de captura de un exfederal y hace solicitud de extradición de Estados Unidos que acusa al político de narcotráfico y otros delitos vestido de azul Hernández salió de su vivienda inmediatamente ya expulsado y ordenado de policías le colocaron un chaleco antibalas y debidamente expulsado y subieron a un vehículo blindado por otra razón pues tiene mucho sentido no hay que darle porque obviamente quien llega a esos cargos es hundido por una cadena de corruptos narcotráficantes etc etc y pues la historia puede repetirse en alguna parte más del mundo en este momento la persona no se ríe la parte de los periodistas lo no van a matar usando mercenarios y pistoleros de los carteles y ahora voy a armar hasta cerrar a Estados Unidos y no copiar en el vecino país que tanto lo ha llevado todos estamos denunciando el abuso y muerte de periodistas en México ya es algo inadmisible y todos somos la red muchas muchas gracias buenas noches y nos escuchamos mañana hasta entonces 10 de abril 10 de abril vota pa' votarlo 10 de abril 10 de abril podemos revocarlo 10 de abril 10 de abril es tiempo de quitarlo 10 de abril 10 de abril que se vaya pa' su rancho ya basta de mentiras y saquemos al traidor vayamos a las urnas por la revocación México tu gran pasión 10 de abril 10 de abril no te quedes en tu casa 10 de abril 10 de abril eres nuestra esperanza 10 de abril 10 de abril seamos una ola 10 de abril 10 de abril votando harás historia y no al comunismo la pobreza y el dolor la libertad está en tus manos yo un patriota con valor defendiendo México Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arraraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arraraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo y la noticia y la noticia la noticia